¿Qué viene y qué va? Qué buenos carros traen Guillete en la cartera relacado Se la lleva bien pendiente al celular Ya no hay que trabajar Ni al modo de seriedad Pues gracias a la vida por esta oportunidad Miren nomás, mira casualidad Saben que el pato no hay Otras veces que no hay nada Pero sabemos cambiar Para salir a buscar Para arriba y por más Aquí en la finiquera Para lo que quiera mandar Afirmativo, pariente Una finiquera Pudiera cambiar Mi mundo y lo que hay Mi padre que hizo falta No fue fácil Él no estaba Pero estaba mi mamá No le voy a fallar Gran bendición Y aquí con mis hermanas Juntos vamos a triunfar No, que no salía, pariente No, que no salía, pariente Lo aprecio de más Aquí por el Westside Volando un deportivo Por el frío Y ven pasar Con sentimiento Compadirme ¡Santo viejo! Los cocos coronar Vamos a festejar La musiquita en vivo La del car Con los amigos del 70 Destapar Un rey ser pa' zumbar Peñaco, arena y mar Gozando de la vida Que un día se va a terminar Respeto, humildad Discreto y seriedad Son cosas muy sencillas Me dan éxito en la vida Dinerito pa' gastar Y aunque con poquedad Pa' que les cuento más Boni pa' mi familia Y el ruido y pa' los demás Ahí quedó pariente Por ahí Ya se grabó Ya se grabó Ahí quedó por ahí No, que no salía, pues Por ahí Saludos La time ¡Cállate! La mam cheap Para no hacer епrenicip sets Todas 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 La década de los ochenta fue el señor Caro Quintero Fue creciendo la familia y los amigos verdaderos Desde el rancho de la novia y los rastros de mi historia Para el gobierno enemigo y el primero en tiempo y forma Me achacaron los delitos sin siquiera tener pruebas Presumiendo ante los medios que yo maté a Camarena Lo negué en todo momento, me dijeron no es un juego Señores, si yo jugara crean que me estuviera riendo Esa fecha el tres de octubre cuando daba...